Esto es muy común cuando estamos ya muy en el calor del deporte y de la competencia. ¿Qué me ves? ¿Qué me ves tú? Guerra de pacifistas, ¿no? De pura miradita y pura miradita. ¿Y tú qué? A ver, regúlate. Perdiste. Bueno, perdiste, entrena más. O sea, perdiste, entrena más. ¿Ganaste? Sé humilde, ya. Sé humilde con tu logro. O sea, sí, sí, lo reconozco, estoy muy contento, pero no voy a batírselo en la cara al de enfrente, ¿no? A ver, entrenadores. Si hay uno de sus muchachos o muchachas y de sus deportistas que no tiene ganas de entrenar un día, bueno, regúlate. A lo mejor no puede, a lo mejor no le sale, a lo mejor no puede, lo que sea. Regúlate tú y haz que esa, la emoción que esté sintiendo tenga una respuesta bastante más adecuada, ¿vale? Bastante, bastante más adecuada, ¿no?